Su taller, las soleadas calles de la playa Venice. Sus lienzos normalmente son patinetas en desuso. Tablas que ni bien llegan a las manos de Rigoberto, se convierten en codiciadas obras de arte que sostienen económicamente a una familia inmigrante. Como inmigrantes, sí queremos estar en este país y queremos lograr nuestros sueños. Sus obras simbolizan libertad, el árbol de la unión familiar y la esperanza por la legalización. Esto es un símbolo de una reforma migratoria. Queremos brillar. Piezas de arte, a pedido y el gusto del cliente, también nacen de su creativa imaginación, pero en su corazón literalmente llevan el lienzo de su máxima creación, el de una pintura de unificación familiar, la de la reforma migratoria, hasta ahora, oculta bajo la sombra de la migra. Pienso que el lienzo que tengo yo interiormente todavía no se ha logrado pintar. Pienso que le hace falta algunos colores. Desde que pisamos suelo americano, siempre hemos soñado con eso, con una reforma migratoria. La familia Bats, por no tener documentos, ha perdido oportunidades irrepetibles. Una de ellas, viajar al extranjero a mostrar su arte al mundo. De que si se subo uno a un avión, quién sabe qué va a pasar. No puede uno cometer errores, tiene que ser uno perfecto, se podría decir. Y así es como vive la familia Bats, en la excelencia de su arte y en la sociedad. A pesar de eso, han vivido en las sombras por más de una década, esperando que Obama cumpla. Ojalá que la promesa, que el hecho que lo haga, porque nosotros lo ocupamos mucho. Desde Venice Beach, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!